A la gente linda de Juliaca, ¿quiénes son de Juliaca? A ver, levante la mano, arriba Juliaca. Muy la linda gente de Juliaca, está presente aquí en San Juan. Tú también eres de Juliaca, a mí que me importa. No los digo a ustedes, sino acá al músico del muchacho soltero, que está bien... Agarren la cerveza y sirvanse lleno. Y si no sirven, ¿para qué sirven? La linda gente de San Gabán. Levante la mano, la linda gente de San Gabán. ¡Que levante la mano! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. ¡Cincuenta! Ahí va, ya hay muchos. ¿No es cierto? La gente de Puno. Puno, presente Chucuito. También el cincuenta. La gente de Delta Uno. ¿Dónde están la gente de Delta Uno? Delta Voz. Delta, tres, cinco, seis. Para toda la gente, ¿verdad? Para la gente hermosa de Delta Uno, muchas gracias. ¡Qué bonito! Salud hermanos. Somos hermanos porque somos hermanos, ¿sí? Claro que sí. A ver, ¿dónde está la soltera? Le manda la mano a ver, ¿hay solteras o no? ¿Cuántas solteras se han morido esa noche? Le manda la mano a ver, las solteritas. Y los solteros. Todos somos solteros. ¡Ay, qué linda! Estoy buscando un soltero como para mi edad. Más o menos tengo cincuenta años. Ahí está, mira, mira. ¡Rufi! Ahí está, mira, gordito. Ahí está. ¡Sapazón! Eso ya está basado. ¡No le tiene el grueso! ¡Se nota! ¿Ya vi qué? Ay, mira, mira, mira. Díganza para mi edad. Y yo soy soltero, dice. ¿Ustedes me creen? Esos son únicos sapos largos. ¡Ja, ja, ja! Siempre sacan algo. Gracias, papacito. Por tu cerveza nomás que te he hecho esta noche. ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¡Levanten las manos! Las mujeres más alegres que levantan la mano arriba. El cariño de la linda gente de San Gabán. ¡Gracias! ¿Dónde están las mujeres que no se quieren cazar? ¡Levanten la mano arriba! ¡Abre! Las que no se dan que a cazar, levanten la mano arriba. No te escucho nada, papacito. ¿Sabes por qué? Porque ya nadie les aguanta. ¡Con amor para la linda gente de San Gabán! ¡Dice! Por eso se va a dar un vasito. ¡Me va a dar la cerveza! ¡Agárra! ¡Ah, San Gabán! ¡Sí, me va a dar un vasito! Para chayar a la Santa Tierra. Esta es la gente de Acero. Bueno, ven. ¡Rufi! Para la gente de San Gabán, gracias a muchos. Y salió de verdad muy especiales. Para la gente chumita puro, ¿dónde están las familias Flores? ¡La familia Flores! ¡Ahí está la familia Flores! ¡Familas Cabreras! ¿Dónde están las familias Cabreras? ¡Mira qué ha pasado! ¿Ya están borrachos? No, creo, ¿no? ¡Familas Rodríguez! ¡Van a ser la familia Rodríguez! Uno, dos, tres, cuatro, uno y media. Cinco, dos, cinco, dos, cinco mil. ¡Cuidado con el vino! ¡Familia, pasa! ¿Dónde está la familia Pársela? ¡Saca tu pata! ¡Saca tu pie! ¡Esa noche todos somos originales, señores! ¡La familia Vargas! ¡Gracias a la familia Vargas! ¡Papá, estás pisándome! ¡Tanto espacio hay! ¡Viene a pisar! ¡Viene a pisar! ¡Salud San Gabal! A ver, ¿dónde están los vasos? ¡Arriba los vasitos! ¡Por los novios hay que brindar! ¡Salud! ¡Por la felicidad de los novios! ¡Salud! ¡Salud! ¡Por la felicidad de los recién pasados! ¡Esa bonita noche! ¡Salud Santa Tierra! ¡Salud! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y adentro! ¡Todo para adentro! ¡Todo para adentro! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Para la mancha más amera! ¿Dónde está la mancha más amera? ¡Entra frío! ¡Sale caliente! ¡Es frío todavía! ¡A ver! ¡Chupa como chupaquino! ¡Seca como cicadino! ¡Allá! ¡Y orina como oroino! ¡Así es! ¡Así se dice en Montaílo! ¡Así seguido! ¡Así siempre seguido! ¡Venga, manosa amor! ¡Para la tinta a unas gracias! ¡Ya está recorrido! ¡Ya recontra! ¡Cómo sabe papá! ¡No creo más que tú! ¡No tengo reparación de amor! ¡Solterito sin compromiso! ¡Cero kilómetros! ¡Y sin fecha de vencimiento! ¡Por si acaso! ¡Eso está soltero! ¡Eso está soltero! ¡Está virgen! ¡Está virgen! ¡Ya no diga que sí! ¡Está virgen! ¡Está virgen! ¡Ya! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Fuato descartuchando bien! ¡Eso está virgen! ¡Listo! ¡Señor y señores! ¡Vamos y comienos! ¡Vamos a seguir veniendo los ojos! ¡Dónde está la manchita! ¡Vamos a ver! ¡Denante la mano arriba de la mancha! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahora! 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 ¡Aquí ya está! ¡Exito! ¡Exito! ¡No se agaricen el sueño! ¡No se agaricen el sueño! ¡Aquí ya está! ¡Los mayores! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué más en el sueño! ¡Con las manos arriba de los manitos! Llevando los bracitos arriba a la marcha Ya les dije que iban a hacer estrictis Ya me estoy sacando ya Al cielo quiero gritar que te sigo cayendo Que te sigo amando Que no es usar sin la leche Todas las noches dejo la puerta se ve abierta A ver si vuelve Sin grato, como el grato Sin sentimiento ¡Miseron! Al cielo quiero gritar que te sigo cayendo Y el tiempo me contestó que te sigo amando Que no es usar sin gritar Al cielo quiero gritar que te sigo cayendo Y el tiempo me contestó que te sigo amando Que no es usar sin gritar Que no es usar sin gritar que te sigo cayendo Hoy yo te siento, cuando siempre te encuentro ¡Adiós, amigas, 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 amigas ¡Adiós, amigas, 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 amigas ¡Oh, el cielo, quiero besar y en el cielo con pies! ¡Ey, addresses, cuando siempre te encuentran! ¡Adiós, amigas, 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 amigas ¡Uy, tussen, onde siempre te encuentran! ¡Vete a uno! 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 Mientras tus hijos y nuestra casa te esperan Mientras tus hijos y nuestra casa te esperan Mientras tus hijos y nuestra casa te esperan ¡Viva la cerveza! ¡Viva la cerveza! ¿Dónde estamos, amigos, cerveza? Vamos a ver. Cuanto yo te conocí. Solo te quería que me hicieras. Sin embargo, no puedo así. ¡Cercera, chesinos! ¡Sonidos y luces a Pazas! ¡Lo máximo, no hay más! ¡Jota L! ¡Gracias, papacito! ¡Jota L, a Pazas! ¡Lo máximo! ¡Gracias, papacito! ¡Y las cámaras... ¡Creativa Studios! ¡Creativa Junior! ¡Y todos de vuelta, todos de vuelta, el mío! ¡Gracias, Perú! ¡Lista! ¡Ahí! Cuanto yo te conocí. Soy la mejor que me hicieras. Sin embargo, no puedo así. ¡Ahora no te quiero tener! ¡V ILVAR! Cuanto yo te encontré así. Sálvarme aquí en mis ojos. ¡Ahora no 하고 así! ¡Ahora no puedo tenerlo poder! ¡Bierences, rápido! ¡Incontránte que no se amara! ¡Sálvame aquí en ti!! ¡Oy sí! Que es la una y la otra, que no va a ser tú ¡Déjate así! ¡Docatando que no es la mano! ¡Sanle a tragar tu potencia! ¡Déjate una y la otra, que no va a ser tú! ¡Déjate 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 tú! ¡Gracias por ver el video! 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 para bromear, para divertirse para disfrutar mañana cuando nos morimos ¿qué cosa nos llevamos? lo que nos hemos divertido la sonrisa que nos hemos sacado lo comido hasta cuando nos entierran ni siquiera con la ropa que nos gusta nos van a enterrar hemos nacido calato y calato nos vamos a ir por eso esta noche hay que aprovechar la casa el dinero hasta tu mujer se va a quedar como le decían no sabías por eso le dicen caja vacía ¿por qué? porque es fácil para levantar ay Dios otra le dicen timbre ¿sabías por qué? porque todos lo tocan menos el duño y aquí te dicen servilleta ¿por qué? porque solo lo usan para limpiarse encima le dicen arroz ¿por qué? ustedes ya saben ¿no? solo de compañía sirve también le dicen cazadora de aves porque para que traen los pajaritos claro pájaro muerto ya no se levanta te dicen papá de la huancaina ¿por qué? ¿por qué? el huevo lo tiene tanto ya juicio ya juicio y acá digo Mario Sancita número uno dice churrasco ¿por qué? te dejo churro cerca asco ya no te ofiendas pues vamos sí ya lindo vamos a seguir bailando vosotros sí vamos a seguir con más alegría de esa maravillosa noche muchas gracias a ver ¿dónde está la manchita más alegre levanta la mano? la mancha más alegre ¿por dónde está? ¿por dónde está él? por ese lado por aquí ¿y qué familia somos? familia Calderón ¿dónde está la familia Calderón? arriba familia Álvarez para familia Álvarez para familia Pita ¿dónde está la familia Pita? Bolillo para vos mira será cierto de este Bolillo venido a ver ¿quiénes están tomando más? los varones las mujeres no se van a emborrachar mucho no más ya medidito no más mujer que se emborracha sí la gente hermosa movida ¿estás seguro? parece así ¿cómo va a decir? bolida bolida ¿cómo va a decir mujer que se emborracha pierde la cucaracha? ¿qué cosa nosotras las mujeres tenemos cucaracha o qué? araña dice araña tendrá tenaces ¿no? lo habrán sentido más bonito se le dice nidito papá nidito ya tú sabes para qué para poner el huevo ya mejor no lejos mejor hay que bailar por favor entonces vamos a bailar señoras y señores no más y caballeros adiós el cintas y trazo así así lo harán la diferencia con pa no chavalillo señoras y caballeros con y el cintas son gracias hay y así Y a ver, y a ver, y a ver, papachito, un momento, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿para eso me dan la chela, ¿qué pasó?, ¿quién es mando?, los varones, ¿en qué momento se ha borrachado estoy, arriba las mujeres, encima de los varones, ¿cuál varón?, acá solamente veo a un cavernícola, ¿qué pasó?, nosotras las mujeres, ¿qué pasa?, como dijo Pastorita Guaracina, tenemos derecho de decir Juan, va a perder todo, solo que las mujeres, cuando tomamos, ¿qué pasó?, ¿qué pasa?, pierden todo, tenemos ganas de ganas, ¿qué pasa?, 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 ¿qué pasa ¿A los varones? Oye, llora por vosotros. Podemos sabernos llorar a las mujeres. Mejor hay que seguir bailando. Mejor hay que seguir divirtiéndoles. Por eso les digo a estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con guiapa, cavernícolas, que sigan tocando. ¡Vamos, muchachos! ¡Alá! ¡Abre eso! ¡Los vengan! ¡Los vengan! ¡Haciendo la influencia con la gente! ¡Estamos en la chica! ¡Los vengan! Estas canciones de recuerdo que nunca pasarán de moda. Canciones de nuestra masculina, bueno, sí. Más adelante viene el amor de Carina. Porque siempre vivirán eternamente en nuestros corazones. Canciones que lo gastaban nuestros padres, nuestros abuelos. Y nosotros siempre los llevaremos aquí en nuestro corazón y los seguiremos bailando. ¡Haciendo la dignidad! ¡Me lo queremos escuchar! ¡No nos mandan a la gente hermosa salvadora! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Queridos amigos, nos sirvan a una copa. Quieren borracha de la gente hermosa salvadora. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Y los sonidos no sirvan a una copa. Quieren borracha de la gente hermosa salvadora. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Están maravillosos!